¡Aplausos! Usted, esta maravillosa mini estrella, desde Pedraza, Estado Marina, les presento a Víctor Segovia. Usted, esta maravillosa mini estrella, desde Pedraza, Estado Marina, les presento a Víctor Segovia. Usted, esta maravillosa mini estrella, desde Pedraza, Estado Marina, les presento a Víctor Segovia. Usted, esta maravillosa mini estrella, desde Pedraza, Estado Marina, les presento a Víctor Segovia. Usted, este maravillosa mini estrella, desde Pedraza, Estado Marina, les sienta que se explica con la ciudad de Pedraza, Clinton Segovia. Usted, esta maravillosa mini estrella, desde Pedraza, Estado Marina, les presento a Víctor Segovia. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer la salvedad para llamar a una de las fundadoras bailadoras de esta escuela, que viene a hacer una corta presentación. Ella me iba a cumplir a pesar de una situación que tiene familiar, pero aquí está con nosotros. Y le damos un fuerte aplauso a la señora Carmen Rojas. ¡Se escuchan los aplausos! Una de las más viejas, porque fue una de las primeras, de las primeras. Qué bonito traje mucho hoy, Carmen, Dios te bendiga. Y con ese tremendo parejo, como Anto, bien merecido lo que es. Estos 28 años también son tuyos. Que Dios te bendiga, Carmen, y siga adelante bailando nuestro bobo. Y que Dios te dé muchísima vida y mucha salud para que siga echándole pichón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Qué bueno, Carmen Roja, gobernanteada en este día, el 28 aniversario de la Escuela de Coloco-Eudimar. Hacemos la salvedad para una pareja de baile, a continuación representante de la Escuela Cumpleaños, Escuela de Coloco-Eudimar. Es Alexandra Moncada y el caballero que le acompaña, Anthony Moreno. Saludos y bienvenidos al escenario. Fuertes aplausos para ellos. Saludos y bienvenidos al escenario. 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 Saludos. Saludos. Saludos y bienvenidos al escenario.